El mundo fue solo de los dos y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en su respuesta un sí, para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decían ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó no señor ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital en un banco al sol se la puede ver, sonreír, consultando su viejo reloj. Pensando en que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó no señor ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. No vendrá el desespero en sus nubes al sol, en ese mundo en que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo en que ayer tan solo fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Que ella gritó no señor ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Gracias.